¡Aleluya! Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Y los demonios que tenía a Saúl, lo quisieron matar por una danza. Y los demonios que tenía a Saúl, lo quisieron matar por una danza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Y los demonios que tenía a Saúl, lo quisieron matar por una danza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Y los demonios que tenía a Saúl, lo quisieron matar por una danza. Y los demonios que tenía a Saúl, lo quisieron matar por una danza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Toca tu alma loca 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 Cuando favor se levantó contra David David estaba tocando el alma Cuando favor se levantó contra David David estaba tocando el alma Y no te odio que te díaz a luz, lo quisieron matar con una lanza Y no te odio que te díaz a luz, lo quisieron matar con una lanza Y aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Aunque ya no me levanten sus chiquillos, aunque ya no me levanten sus chiquillos Tocan tu alma, tocan, tocan tu alma, tocan Onche le diar, que no se levante te sigue ¡Toma en tu alma! ¡Dome bien que te levante tu chique! ¡Toma en tu alma! ¡Toma tu alma loca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.